las estrategias de trabajo a seguir. Sin embargo, los temas administrativos en ocasiones han tomado demasiado tiempo y han desgastado las relaciones. Y esto ha sido complicado porque el construir una relación de asocio, el construir una relación interinstitucional, lleva tiempo. Y es muy sensible. Entonces, cuando se resquebraja esta relación, se invierte más tiempo y recursos en volver a tener un acercamiento interinstitucional porque hay antecedentes un poco negativos, incómodos. Muchas veces en el afán de poder acelerar los procesos y lograr impactos a corto plazo, realmente en cierta forma se asumen roles que son por mandato constitucional o por obligación de la municipalidad, deberían de asumir los entes del gobierno local o nacional. Y eso nos ocurrió, por ejemplo, en programas de salud, que estamos atendiendo y dando servicios de salud a poblaciones. Realmente estamos asumiendo un rol que no es nuestro, asumiendo un rol que tiene un rol propio, en este caso, de la Secretaría de Salud. Y también, igualmente, en las corporaciones municipales. De manera de que, al identificar eso, en el análisis que hicimos del contexto de los conectores divisores y en aplicación a las diferentes actividades del proyecto, entonces nos dimos cuenta de que realmente tenemos que hacer ajustes. Ajustes para poder revertir esto. No es eliminar la actividad, como digo, en muchos de los casos, pero sí es buscar formas diferentes de cómo hacerlo. Si el análisis demuestra que las acciones del proyecto alteran los divisores, entonces hay que pensar cómo minimizar los impactos negativos para no empeorar el conflicto. Si el análisis demuestra que han pasado por alto conectores o capacidades locales para la paz, entonces es necesario reprogramar acciones para fortalecer los conectores y no perder la oportunidad de empoderar a la comunidad. Los ajustes principales fueron esto, de incorporar actores relevantes al proceso. Por ejemplo, nosotros que vemos que todo esto tiene que ver con derechos indígenas, como es un aspecto bien específico, por ejemplo, la pregunta de los campesinos siempre es ¿por qué pueblos indígenas nomás tienen derechos? Entonces, es bien importante trabajar con los campesinos y nosotros no estábamos viendo eso. O sea, de hecho, seguimos haciendo las mismas acciones con los indígenas, pero ya no nos estamos olvidando de los campesinos porque creemos que es una población que tiene que entender también desde dónde se construyó eso de los derechos indígenas, el por qué y también ver que hay puntos de acuerdos y puntos en los que se pueden complementar. Porque nuestro programa se llamaba Gobernabilidad e Industrias Extractivas. Dentro de ello estaba el tema de pueblos indígenas. Entonces, aunque no hubo barullo, reclamo o observación explícita, pero sí podría quedar la sensación que el tema indígena está encuadrado ya dentro de lo que significa Gobernabilidad e Industrias Extractivas y eventualmente podría haber sido un elemento disociador. Esto no ha sido así en la práctica, pero sí era una llamada de atención para revisar el nombre del programa y de hecho se ha cambiado. Y estamos hablando ahora de diálogo, industrias extractivas y diálogo y también estamos hablando de derechos de los pueblos indígenas. De todas maneras, para que no quede inscrito el tema de pueblos indígenas como algo dentro de industrias extractivas. En el primer caso, creíamos que sería importante tener como prácticas interiorizadas en los equipos que se las ha venido manteniendo, pero que son importantes reforzar, de respetar los propios procesos que viven las organizaciones con las que trabajamos, de respetar sus tiempos, sus espacios, es decir, en el proceso cotidiano de interacción. Entonces eso por un lado, es decir, tener de manera deliberada una preocupación por cómo nos acercamos hacia los otros y buscar en ese proceso que ese acercamiento sea un acercamiento horizontal, un acercamiento que no implica imponer cosas, sino más bien dialogar, consensuar, establecer acuerdos. Por ejemplo, en los tres proyectos que se analizaron con mayor profundidad, parte de nuestra intervención era la dotación de equipos, materiales, medios de producción, insumos. Y uno de los problemas era el hecho de que estábamos llegando a cierta población, por ejemplo, a nivel de los centros educativos, de las escuelas. Entonces estábamos prohibiendo material educativo, útiles escolares a los niños, por ejemplo, pero no estábamos atendiendo al 100% de los niños. Entonces ahí, obviamente, aquellos que eran objetos del beneficio, sí había una relación mucho más armoniosa, mucho más bonita, digamos, en términos de lo que es la convivencia en el ámbito escolar, pero por el otro lado, los que no recibían, entonces había una relación de tensión. Es decir, entonces, y eso no solamente a nivel del ámbito del centro, sino entre los centros mismos. Es decir, llegamos a la comunidad donde hay más de una escuela, entonces a una escuela le damos apoyo y a otra no. Ahí estábamos dando realmente, estamos desarrollando una implicación, un problema. El ajuste está en función de crear mecanismos de sostenibilidad que permitan, no es eliminar la acción de apoyarles con los insumos, herramientas o equipos a la población que estamos beneficiando, sino desarrollar estrategias operativas que permitan un proceso mucho más sistemático y que haya mayor participación de los pobladores. Porque en Pando, en específico, hay una fuerte tensión entre organizaciones indígenas y campesinas, sobre todo en relación a los recursos naturales. Y antes de la implementación de la herramienta, nosotros estábamos solamente trabajando con indígenas. A partir del trabajo de capacitación y todo, hemos empezado a incorporar en nuestras acciones también a poblaciones campesinas y a municipios. Entonces recordemos que la metodología Acción Sin Daño tiene cuatro pasos principales que son Primero identificamos los conectores y divisores en el contexto de conflictividad. El segundo paso es analizar los detalles del programa o proyecto. Como tercer paso tenemos identificar los medios de impacto a través de la transferencia de recursos y los mensajes éticos implícitos. Y por último, identificamos las opciones de ajustes del programa teniendo en cuenta el análisis de divisores y conectores. Recuerde, Acción Sin Daño nos enseña que No hay acción sin impacto. No hay programas neutros. Los programas y proyectos forman parte del contexto del conflicto. Son los detalles del programa o proyecto los que detienen el impacto en el conflicto. Siempre hay opciones. La metodología de Acción Sin Daño realmente ayuda a que uno en procesos complejos, como siempre son los de desarrollo, logre mejores resultados. Y también logre asumir responsabilidad, tanto por los impactos positivos, que son los que todos intencionamos y los que queremos lograr, pero también siendo muy conscientes de los impactos potenciales negativos que sin querer pueden darse. Porque si uno no toma en cuenta estas posibilidades de impactos también negativos, a la larga también los positivos van a ser imposibles de lograr. Entonces, esta metodología de ser muy, muy conscientes en nuestro actuar para asegurar que se logren realmente cambios para promover la justicia social y el desarrollo es fundamental. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video